¿Qué? ¿Qué tengo? ¿Hágame un masaje? Hola. ¿Hágame un masaje? ¿Cómo? Hágame un masaje. ¿Aquí? ¿Amarrado o qué? No, aquí un masaje. No, masaje, que le haga. ¿Aquí que le haga el pelo para arriba? No, en la espalda hágame un masaje. Debe estarme traicionando. ¿Qué la sabes? Debe estarme traicionando. ¿Cómo? Debe estarme traicionando. ¿Que la estoy traicionando? Sí, mira lo que está viendo. ¿Le duele la nuca? Sí. ¿Aquí? Sí. Aguante, ya le voy a hacer a este empacho. En el lomo tiene el empacho. En todo esto está el empacho. Casi no tienes cuerda, no me hace duro, pero no aguanto, mamita. Es que siento que los tendoncitos... Mira, estaba ayudando. Sube, súbela usted, súbela. Suave la sieve, suave la sieve. Yo no soy lúcido, mucho menos presumido, pero sí me doy a respetar. Y aquí se va a quedar. Aquí se va a quedar usted. Sí, aquí. Vaya rato. Aquí se va a quedar. Y aquí se va a quedar con nosotros también. No, yo me voy para casa. ¿No me va a cuidar entonces? ¿No me va a cuidar a la chelita? No, es que se vaya con yo sí. ¿Y por qué es que solo la chelita, hombre? Por Dios bendito. ¿Y qué es usted lo que está haciendo usted? Véngase. ¿Y esta negrota qué? Pues dos cantos. Veníamos en busca de un paraje, de un paraíso. Y ahí nos le quedó la llanta pinchada del carro. Ojo, ya no lo juguimos. ¿Te ayudo? Espera, un rejito cada uno. Ya, ya va a ver. ¿Quieres fuerza? ¿Usted cree que esto? No. Pongala más allá, más allá. Esta perra con estas patas cuicas. ¿Qué pasa aquí? ¿A quién se va a quedar? Vaya, voy don Janto a ver cómo le da. Vaya don Janto. ¿Háganle usted? Sí, porque ve que si no nos lo vamos. Venga, usted que tiene un buen. Espérale, por favor. Venga, póngale el pie aquí. Ahí. Aquí póngale el pie, mire. Para que la detenga. Póngale el pie aquí, aquí encima. Debe. No, es que está poniendo mal, Pérez. Es para el otro lado. Deje vuelta para acá. Así, mire. Así, ve. Aquí. Dale usted. Yo no puedo. Venga usted. Dile que va a toparla abajo. ¿Quiere que toparla hasta abajo? Hasta esta pija. Pero dale. ¿Esta cabeza pija? Dale pues, dale. Vaya. ¿Quién la voy a tener yo? Más abajo. Para más yo lo llevo hasta abajo. Pío. Dele. Dele, vaya. Dele de vuelta. Dele, dele, dele. Dele. Ya casi te... Por vida, tengo más fuerza de Dios. Dele. Ese pájaro, nos vamos con usted, don Santos. ¿Ah? Siento santo. ¿Para qué se agacha, don Santos? No, es que tiene hula en la cabeza. Pelula, esto es todo para arriba. Es que se agarra en la llanta, pero el aire no entra. Para que esté tan duro. No, es que tiene hula. ¿Me toca darle? Yo toco hasta abajo. No, es que sí, hay que darle hasta abajo. Como ya agarra un poquito de aire en la llanta, por eso cuesta. Ya se va poniendo más duro. ¡Ay! ¿Y quiere ver el carro? ¿Me dice que? Aquí es un rato. ¿Oye que le ve la Wendy? A ver. ¿Qué es lo que se agarra un poco de aire en la llanta? ¿Quiere dejar el carro? Oh, mira. Mira. El viento que se la trae, el viento que se la levanta para arriba. Seguro. Y a esta también. Dele usted a dos, don Santos. Dele usted a dos, don Santos. Ay, don Santos, dele usted. Le voy a poner el pie, yo. Le voy a poner el pie a los perros. Ah, que le está echando el viento. Sí. ¿Hasta allá? Se le aleja ya. ¿Hasta abajo? Por vida que no lo lleve. Por vida. ¿Hasta abajo? ¿Hasta abajo? ¿Hasta abajo? No. Oh, oh. Pero mira, don Santos, este lugar tan bonito en donde andamos. Aquí se llama Cantón Cañafisto. Pero llegan a agarrar a los ladrones a toditos y los van a coger culo. A saltar, a saltar. Esta va a ser la primera que van a agarrar. Vamos a ver. Más que anda vestido, más fácil, don Santos. ¿Oye? Más que anda vestido, más fácil. El pantalón, el pantalón, el cojo le hacen aquí. Con la corta de pluma está. Mire cómo lo trata esta bicha para que la quiera. Ni así no me quiere. ¿Y lo vamos a hacer bastante? Ya eres tan libre. Toda la tarde. Mire, aquí andamos en Cantón Cañafistola. Aquí para allá vamos nosotros. ¿De verdad? No, no. Aquí para allá hay otro despillito. Diablo, te hablo. ¿Qué recuerda? Esto se ve como en las películas. No, pero ya se ve, ¿no? Pradera. Bien bonito. No, si ya estuvo, dices. Para allá, ¿ves? Ya estuvo. Aquí tenemos a la encierra. Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. Estamos echando aire. Trápeze, trápeze. ¿Para qué me toca? Es para que me quito la sombra. Para darle viento. Deme viento a mí. Ya le va a dar la nariz. Ya le va a llevar las nariz. Si hay cuatro lunares, uno, dos, tres, cuatro. Cántele. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. Ay, pib, mira el pertil. Mira que lo tiene, ¿ves? No se lo des a nadie. Por los lunares la quiere. Que a mí me toca. Yo también tengo, mire. Ya tiene marido. ¿Va a tener? Dátele. ¿Cuántos hijos ha tenido? Ninguno, como ustedes. Voy a tener cinco. ¿Y conmigo voy a tener seis? Vaya, babosa. ¿Y cómo es para mantener tantos hijos? ¿Con cuál de las dos para querer tener hijos? Y ahí no está el monte. Oiga. ¿Con cuál de las dos va a tener los herederos? Esta. Esta merece una corona aquí de botoncitos hasta aquí. ¿Sí, hombre? Sí, botoncitos reventados, ¿no? ¿Se la pondrá? ¿Se la pondrá? ¿Te consideras vos que te mereces la corona de botoncitos? ¿Qué joven? ¿Ella se es consciente del cuerpo? ¿Te consideras? ¿Ah? ¿Que se la ponen? ¿Conoce la Marisol? ¿Usted es la mujer de Manal? Ahí es la pisa que hay. Cuando se casó, la fiesta hizo un ensunto. Solo haciéramos, con permiso. Solo haciéramos los botoncitos. ¿Con permiso? ¿Cómo que con permiso? ¿Cómo que con permiso? ¿Cómo que con permiso? Aquí hacía la corona. Mira, esto es bonita. Póngame una corona de flor a mí, pues. ¿Ah? Póngame una corona de flor. ¿Y a dónde hay aquí? ¿Va a ir buscando a la zona? No, sí, hasta no se ensunte. Ahí están hechas. Mira, cómo se mira aquí así. ¿Cómo se mira a esa muchacha? ¿Para qué entre las dos la va a comprar? Recibile, decía el padre, el padre, el padre, el padre parroquial de ensunte por esposa a María, a María Marisol Cruz. ¿Sí? ¡Me camé! Si la quiero. Oiga, ¿a cuál entre las dos se la va a comprar a corona? ¿A usted? Vaya, yo, si te lo voy. ¡No, pero es un broma! No, ya la regona. ¿Por qué dice? Está bien, porque como ella no le quiere comprar. Ah, no, pero hasta aquí no vengo yo porque me pueden hurcar los mayores. ¿Aquí vive más abajo? Sí. Vámonos caminando, don Santos, para allá, ve. Vámonos. Allá vamos. ¿Y entrar a la casa de ella? No, vámonos, vengas. ¿Para la casa suya vamos? Sí, para la casa de ella, vamos a ir a conocer, véngase. Conmigo, conmigo. Se va a ir, don Santos. Venga, para acá. Mira, don Santos, para acá. Ya se volvió a la vieja. No, no, nunca en la vida. Se la voy a perdonar. Mira, a ver, ¿qué es lo que me daba más risa? Que él buscaba soltarde, mamita. Vendece una corona de botoncitos aquí, así, ve. Vámonos, vengas. Vámonos, vengas. Y usted aquí se va a quedar. ¿Y para dónde vamos? Para allá, para allá. Con la abuela y conmigo. ¿Para allá? ¿Para qué? Venga, aquí, conmigo. ¿Qué vamos a ir con ella? ¿A dónde es que vio usted? ¿A dónde es que vio usted? Vámonos, vámonos, venite. Dígamos. ¿A dónde es que vio usted? ¿Y no venía donde ella? Es familia de usted, esta muchacha. Sí, donde ella vamos, véngase, vámonos. ¿Verdad que es familia de usted? Ah, pues, pero que van. ¿Y el motorista? Ahí queda. Ahí vamos a ir a conocer un lugar bonito. Ahí para allá. Esta muchacha merece una corona solo de botoncito. Pero ella dice que no. ¿No se la pone? Y alambre, hágalos una. Mire con lo que le va a dar la vuelta. ¿Reventada la tiene? Mira, mira. ¿Quiere que agarrotee lana por su culpa? La pega un leñazo porque se le pega un leñazo y se presenta a la pueblo hasta levantadita la banda de los policías en el carro. De por sí que no es muy grande. Sí, o cual, pues, los policías le pegan un barco a esta muchacha y se lo vienen a atrás. Tópelo, tópelo, dos santos. Defiéndeme, dos santos. ¿Y el corvo? Defiéndeme, tome. Defiéndeme, tome. Bye. Pasen, pues, ¿para dónde vamos a ir? ¿Cómo que pasen? ¿Para dónde vamos a ir para allá? Hasta acá al cerro y ya vamos a ir. No, ahí no más. Y ahí no viene el carro, ¿y por qué nos vamos al carro? No quiere caminar. Venga, ven conmigo. Ay, no quiere caminar. Camine. Conmigo, ven. Venga, emparejado. Aquí, con la otra calle. ¿Con yo? Aquí, ven. Aquí, al lado, a la izquierda. Conmigo, ven. Me van a ir para la otra calle. ¿A dónde? Para la otra. Y ahí viene el carro. Ah, pues, me quiero y ya se va para la otra. ¿Dónde me llevas, pues? ¿Dónde me llevas? No me vayan a ir. No, hombre, si no. Es a pasear que vamos. ¿Conmigo o con la gana? ¿A cuál calle? Con la gana, con la gana. Con las dos, venga. Vaya, vamos. ¡Las dos! Miren, qué bonito aquí. Aquí vale la pena tener una casa, ¿verdad? Al lado de la carretera. Mire, este torillo lo pueden vender, ¿verdad? Todo eso y para allá lo vamos a vender. ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Qué andas? Agarrote ya. Bueno, entonces, aquí vamos buscando una nueva aventura. Un lugar bonito para convivir un rato con Don Santos. Estas hipotas aquí, bueno, no hacen más que pelearse por Don Santos. Y este año en el Pertil. Pero nos vemos a la próxima. Bueno, allá salude. Saludos a toditos los punchitos del Pertil. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos.